muy buenas tardes todos buenos días no lo he dicho todavía todavía buenos días para este hermoso día y pues feliz comienzo de semana también para todos los que no pudieron escuchar ayer este saludo muy bien estamos verdad hoy comienza tu chevea no sé si lo has escuchado en un momento el año de los árboles pues esta noche verdad damos comienzo a este día es una festividad que puede ser que muchos desconozcan y vamos entonces a preguntar a responder posiblemente algunas dudas que puedan tener en su mente sobre el tema o cuál es el motivo de esta festividad que puede para algunos decir no aparece en la verdad no aparece esta festividad en la toira pero sí sí aparece muy bien porque la la toira verdad acá los flujo verdad ver compara al hombre como un árbol así que vemos que este año nuevo en la que es verdad también podemos ver que es llamado rosheshaná es el día en sí no está categorizado por prohibición de trabajar así que no hay obligación no hay este prohibición de trabajo pero sí está la obligación de comida festiva y regocijarse ni por plegarias especiales muy bien así que no hay plegarias especiales pero sí realmente se hace una verdad pero una bendición cuando vemos un hablo frutal claramente mucho más en israel entonces así que como acostumbramos a comer los frutos que crecen en la tierra de israel y también aquellos que aquellos de los que no se han comido en esta estación para poder recitar la bendición se jena y no ok a mí me encanta mucho las lo que son las guayabas en vela en tu chevea traen muchas guayabas aquí al supermercado me encantan porque aquí realmente conseguí guayabas no sé pelar por entre sus países lo que significa guayaba pero pueden buscar a través de google y ahí entonces podemos escribir guayaba y fueran saber muy bien entonces para los que no sepan así que porque sé que en unos países que tienen otros nombres el fruto así que hay un significado simbólico en esta festividad podemos ver que el hombre es como el árbol del campo nos dice la toga y el tema de renovación y crecimiento especialmente inspirador así como el árbol necesita semilla tratamiento cuidado apreciación y necesitaban la este ser tiene tener una tierra fértil tener tiene que seguirse verá unos procedimientos para que pueda el árbol crecer y dar buenos frutos también el hombre la necesita pasar por todo este procedimiento para que también pueda ser verla un hombre con la vela con buenos frutos por eso dice que tiene bien entrado el vela el el tejilín uno dice en esa como uno dice que aquel hombre que verdad que están plantados sobre las corrientes eso es verdad sus frutos siempre verdad son buenos y nunca caen sus hojas pues lo que significa verdad lo que está hablando es el hombre pero vemos que es una interesante afirmación encontramos en el talmud que nuestros sabios nos declaran que el sati vive para la eternidad así que tal como su semilla está viva así podemos ver que también él está vivo semilla es utilizada en este caso como concepto de descendencia hijos y discípulos por eso vemos que los árboles están semillas y esas semillas pero caen al suelo y comienzan a traer generación a traer frutos otros árboles que también van a dar otros frutos a verla y hacer su siguiente así verdad es a la persona justa la persona justa trae semillas de las 13 personas verdad hijos y estos hijos se educan bajo la toira bajo el crecimiento de acá de surujú y también bajo la mismo y entonces podemos ver que el judío sigue expandiéndose y expandiéndose así cuela llevando luz y llevando realmente más semillas y más semillas para que cada vez haya más fruto y más fruto y poder ser este mundo era un mundo que donde hacha final la presencia divina pueda morar y también podamos entonces prepararnos también para vivir en el mundo venidero así que podemos elegir la palabra semilla para una comparación de nuestros sabios que nos transmiten las ideas imágenes que surgen por las por sí mismas así que una de las ideas es el maravilloso proceso de crecimiento que transforma una pequeña semilla en una múltiple agente reproductor de su especie sería sea una espiga de grano en un árbol o en un árbol frutal por eso acá dos profundos dice enseñarás a tus hijos cuando estés sentado a tu hogar por el camino cuando te cueste y cuando te levantes lo que significa que les siembra la semilla en cada uno de ellos hacia la toira las mismo enseña verdad el temor hacia el cielo y el amor a dios entre sus corazones para que ellos entonces sigan verdad llevándola a sus generaciones sus hijos hijos de hijos entonces así verdad podamos este aprender es como lo mismo la persona que rachaba la persona malvada siembra semillas malas y enseña a sus hijos realmente caminos malos y realmente por eso es que vemos que esos frutos a pesar de que se reproducen va a entender se pudren porque se pudren porque no tienen la luz de cada surujú a cada surujú no le gusta la maldad y entonces esas semillas lo que hacen que están fuera no tiene el árbol no tiene la semilla nace pero las semillas las raíces están por fuera realmente es muy poco el mineral o el agua que la que puedes recibir inclusive tiende siempre está realmente con sus hojas no muy 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 brillantes no muy este de planecientes sus frutos realmente se pudren rápido y también está el benoni que ha aparecido al fruto que es cuando el fruto no sé si lo han visto pero hay árboles que cuando vemos a ver los frutos se han podrido ni siquiera se han caído entonces hay también frutos buenos entonces esta es la persona benoni la persona que está luchando entre el pelá en luchando para inclinarse hacia el bien y tiene realmente una pelea con su propio y se hará y pero al final a cada surujú lo ayuda y entonces es la impulsa pelá lo ayuda cuando esa persona invoca a cada surujú dice que la como dice el tajilín clama a mí la y a cada surujú nos responde entonces a cada surujú nos ayuda a llegar a hacer verdad la persona usa pero recordemos siempre que aunque nosotros nos esforcemos a hacer las cosas para alcanzar realmente a lograr la misma realmente recordemos que no somos nosotros que lo hace es a cada surujú que hace todo el trabajo él es el que nos anima es el que lo motiva el que nos sana es el que nos alivia el que nos abraza él es el que hace todo son nosotros solamente quien estamos haciendo la acción pero quien hace todo el trabajo es sacado serujú no somos nosotros así que podemos ver que este motivo es por este motivo que debemos velar el plan me fácil me pasé algo una de las ideas del maravilloso proceso de crecimiento transforma una pequeña semilla es un múltiple agente de lazo ya lo había hablado así que educar a nuestros hijos como sembrar una semilla así que debemos nutrir potencial árboles frutales que dan orígenes a sus generaciones de su misma especie así que por este motivo podemos ver que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para asegurarnos que la semilla reciba su nutrición necesaria es decir que nuestros hijos reciban también nosotros de su enseñanza pura correcta y completa de la toiga así que otro pensamiento del tal mundo relato utilizando la palabra semilla es acerca del cuidado que un joven planta requiere que una joven planta verdad requiere el proceso de su crecimiento así que es como el efecto de un poco de cuidado extra de una temprana edad se multiplica en el producto final así que por otra parte si se practica una incisión en un árbol a un árbol maduro el fuerte no se va no se esparce y el daño queda confinado al al lugar donde se practicó el mismo pero realmente si se hace un pequeño corte en una semilla antes de ser plantada esta podría no sorperar en su crecimiento y bien todo el árbol podría deformarse como resultado desde la incisión así que podemos ver que si similarmente también un algún algún hombre adulto debiera bajo ciertas circunstancias omitir el cumplimiento de alguna mispo preceptos dios no lo permita podría suceder que el entrenamiento y el hábito arraigado de temprana edad eventualmente prevaleciera y volver a cumplimiento completo en el disco es como cuando hacemos tefiló cuando hacemos precaria podemos dejar un día sin hacer tefiló y realmente al otro día nos sentimos como que realmente qué pasó nos sentimos realmente que no tenemos el ánimo o no nos sentimos igual pero cuando realmente hacemos precaria todos los días todos los días todos los días estudiamos toda ira pues entonces aquí nos sentimos con más fuerza con más fuerza con más fuerza dicen otros sabios que cuando una persona deja de hacer pregar o estudiar toda hora por un día es como si fueran dos días dos o tres días es lo mismo cuando faltamos verdad que estamos enfermos faltamos al trabajo que cuando regresamos al trabajo nos sentimos diferentes no se nos sentimos extraños nos sentimos realmente perdidos y eso es también lo que ocurre cuando dejamos del estudio de la toira y también las fregarias así que podemos ver que como contrapunto de esto si en nuestra juventud se cree crece solamente con el aporte de la cultura que continuamente nos cuida nos incursida se verá con las carecidas de cálido entusiasmo por una vida llevada a cabo realmente de acuerdo a la toira el árbol podría deformarse debido a la marca defectuada en la semilla por eso es que la toira verdad ayuda al hombre a sembrar su semilla pero que la semilla la plaza la semilla crezca profunda me la sentí en la valla profunda porque aunque la sembremos verdad en un poco por arriba a cada sorujo hace que esa semilla realmente sentir verdad se hunda hacia abajo y comente a germinar porque porque las raíces van a conocer hacia abajo van a tomar fuerza y realmente cuando crece aún en el que pasen momentos tristes momentos doros toda lluvia terremoto y todo lo que pasa en el mundo esa persona se va a mantener así como el árbol se mantiene fuerte y frondoso entonces claramente ahí tenemos que también activar la confianza pero también tenemos que pedirle que nos ayude a quitar de nosotros nuestros errores o sentimientos negativos que podemos encontrar nosotros y no dejar que esos sentimientos verdad nos no nos controlen así que es muy importante a veces a veces en la vida tenemos momentos que vamos a mirar comemos un árbol y cogemos y cortamos el árbol tiene después que nos dio frutos que nos dio sombra lo comemos y lo cortamos así pasó como vamos a mirar con con nove con cojonadas cojonadas sacado su orgullo le formó un pampano después el pampano se secó que le quiso decía cada vez de la misma forma como tuve misericordia de ti no lo voy a tener con el nivel pero también acá dos o lo que nos está enseñando algo interesante nunca cortes el árbol aquel que te dio realmente tiene frutos y realmente sombra so lo el problema de nuestra verdad de nuestra vida y estas generaciones es que somos muy mal agradecidos no somos agradecidos con dios y si no somos agradecidos con el ser humano menos vamos a poder ser agradecidos con la causa de su orgullo siempre tenemos que hacemos sentir mal a los demás hacemos sentir mal a dios hacemos sentir mal y realmente enseñamos muchas cosas pero realmente muchos no han aprendido realmente lo que es hacer una boda hashén entonces también así es el árbol cuando realmente nos da frutos cuando los como los pinos que que toman y los cortan para hacer la venta para para beneficio propio tiene porque el aroma pero después que el aroma se seca lo tiramos entonces así es parecido tiene realmente hay que aprender a cuidar la creación hay que aprender a ser agradecidos con aquel que te da la mano y no quitarle en la mano con aquel realmente te ayudó por tanto tiempo como el árbol que te nos da sombra nos da fruto es muy mal tiene cortar un árbol que realmente nos dio fruto y nos dio realmente sombra y aire verdad aire fresco así que podemos ver que no podemos dejar que esto suceda nuestro objetivo de basar debe basarse en el que el semillero esté siempre lleno de buenas semillas que den paso a fuertes y nobles árboles en una renovación constante de acuerdo al cumplimiento de los sagrados preceptos de la toerá que a todos los brujos les permita un maravilloso día también un maravilloso de tal vez tal de ser y que nos veremos verdad nos veremos pronto en el próximo vídeo hasta entonces entonces